Yo estoy pasando por un momento donde ya Magali no confía en mí. ¿Por qué no confía en ti, Bruno? Porque pasaron cosas, bueno, hace mucho tiempo, pero... Obviamente nosotros siempre tratamos de solucionar los problemas entre nosotros, pero esta vez ya no puedo. Necesito que me ayude, por favor, Juan Carlos Cota. Por supuesto que te ayudamos, pero Magali, ¿por qué no confías en Bruno?